Me parece que es fundamental. Creo que en primer lugar es la infancia y el lugar donde la infancia se desarrolla naturalmente es en la familia y es ahí donde aprendemos a interrelacionarnos unos con otros, donde se crean lazos afectivos, donde aprendemos a dialogar o a no dialogar y llegar a los golpes desgraciadamente. Ahí es donde nos marca para toda la vida. La familia es la comunidad más importante como base de la sociedad. Asimismo reconoció la labor y líneas de acción del DIF Nayarit encabezado por la señora Charo Mejia en beneficio de las familias. Estoy gratamente sorprendida. El día de hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad en estar en el centro de rehabilitación y es muy grato para el sistema nacional DIF constatar que los recursos que se envían y que se forma un fondo común entre Estado y Federación se hacen las cosas como debe de ser. Los proyectos de ampliación del CRE, de equipamiento, etcétera, pude constatar que se está trabajando muy bien y esto es muy importante porque una de las cuestiones más importantes es unir esfuerzos entre los tres niveles de gobierno y esto es algo que hemos logrado hacer aquí en Nayarit.